Así que, disculpen, así que estas son las clases de fotos que sube al Facebook Así que uno, como persona, como ser humano ¿Qué puede pensar de una chica que sube estas clases de fotos al Facebook? Además, si vos subís todas estas clases de fotos al Facebook Todo el mundo ven estas fotos El Facebook es algo masivo, es como el diario Clarín o el diario La Nación Subir esta clase de fotos inadecuada o esta foto que la ven todo el mundo La verdad que yo no subiría estas clases de fotos a ninguna red social Pero como ya dije, esta chica se quiere hacer famosa, reconocida A través de fotos provocativas, todas las fotos de ella son así Entran a la provocación, a lo mediático, al escándalo, al bardo Al buscapleito, entran Es una chica muy provocativa que usa su cuerpo como instrumento Como para llamar la atención Una manera de decir, acá estoy, acá me presento Yo en realidad no lo pruebo ni lo desapruebo Yo no lo haría y aconsejo a mis amigos o gente que quiero Que no suban esta clase de fotos al Facebook Pero esta persona no la conozco, ni esa amiga mía, ni conocida Es una de las tantas personas que se arman un Facebook Y bueno, se arman un Facebook porque quieren empezar a gatear Quieren su primer Mini Cooper Quieren un viejito con plata Quieren hacer el, hacen y quieren hacer el famoso casting sábana Estas chicas que se venden al mejor postor Estas chicas que se venden como un auto Se venden o se alquila Ahora le dicen gato, botinera Pero son todos los mismos, gato, botinera, prostituta Como quieras llamarle Es todo lo mismo Son todas las mismas